Hemos consultado a algunos expertos, según ellos, si se logran más capturas de estas personas que cometen este tipo de flagelos, este tipo de ilícitos, se puede devolver la confianza a la gente, pero siempre es necesario que tomemos las precauciones en el uso de este tipo de dispositivos. Esta es una especialidad que tienen algunas estructuras criminales que están relacionadas también con estructuras criminales internacionales. Por eso es muy importante que cuando los guatemaltecos vayan a que se les preste cualquier servicio, inmediatamente pidan el POS para que vean ellos que su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, no está siendo efectivamente cobrada de una manera legal. Cuando vayan a hacer sus compras, pidan que efectivamente el POS se los pongan a la vista. Los guatemaltecos somos muy apenados, todo nos da pena decir no se preocupe todo mi tarjeta, no. Hoy hay que desconfiar porque efectivamente son estructuras criminales que han infiltrado gente en almacenes, en restaurantes, en toda clase de servicios, gasolineras, etc. Por lo tanto la clonación está a la orden del día.